Hola, soy Luz Mireya Martínez de Viña del Mar, Chile. Quiero invitarte una vez más a reciclar, a cuidar el planeta, a reparar, a reducir, a usar todas esas cosas que a veces pensamos que no sirven para nada. Antes de empezar con este tutorial, quiero pedirte que te suscribas. Si no sabes cómo hacerlo, da un clic ahí donde dice suscribirse, ya estás suscrito y después de eso activa la campanita para que cada vez que yo subo un video, te llegue la notificación. También, si eres de mis seguidores antiguos, quiero invitarte a ver todos mis videos. Si no sabes cómo hacerlo, da clic en la foto pequeña que sale bajo este video. Así vas a poder entrar a la página principal de mi canal. Una vez ahí, tienes dos opciones, dar clic donde dice videos o también dar clic donde dice listas de reproducción. Me he dado el trabajo de ordenar mis videos por temas. Y si das clic donde dice videos, vas a poder verlos en el orden cronológico como yo los he ido subiendo. Al día de hoy ya tengo 166 videos. Está permitido copiar absolutamente todo para que tú puedas aprender y emprender un oficio. En varios videos yo ya he salido usando estos aretes que son en Cacarandá. Así que en este video te voy a enseñar dos técnicas de cómo podemos hacer aretes en Cacarandá. Te pido que lo veas completo porque además, al final, te voy a mostrar cómo podemos hacer un collar con Cacarandá. Así que van dos técnicas de hacer aretes y además, cómo hacer un collar con Cacarandá. Así que ahora te dejo con la lista de materiales para poder hacer esta linda manualidad. Para la manualidad de hoy día vamos a usar Cacarandá, servilletas de decoupage, de que ustedes encuentren, el líquido para decoupage, Shakiras, mostacillas, también vamos a necesitar vástagos, no sé cómo le digan en su país esto, ganchitos para aretes, una lima de uñas, les invito a ver el video que yo hice enseñando a hacer las limas de uñas, estas las hago yo, una tijera, algo que es bien importante, un dremel, que es para hacer el hoyito, para taladrar. Si ustedes no tienen un dremel, igual sirve un cautín. Yo siempre enseño a trabajar en serie, lo primero es ir abriendo el jacarandá. Igual aquí es recomendable tener una tijera firme para poder cortar esta parte de atrás que es más dura. Muchas veces les va a suceder que van a tener que achicar, jacarandá, para poder abrirlas, esto. Forzar aquí lo más que puedan y en base a la que le quedó más pequeña recortan la otra. Y acá yo lo que les sugiero, igual quitarle un poquitito por la orilla, porque esta parte es frágil y si ustedes no se la quitan, después cuando el arete esté hecho, esto se va a ir rompiendo. Así que es bien importante que esta parte se la retiren y así lo hacen en todas sus piezas de jacarandá. Ahora, esta por ejemplo, excepcionalmente, tiene tres lados. Entonces da fantástico para hacer el conjunto de aretes con el collar. Y de la misma manera lo desprendemos acá para poder después limpiarlo y lijarlo. Una vez que hayamos terminado de pulir por todo alrededor y lijarle acá la parte central de nuestro jacarandá y tengamos ahí ya todos nuestros pares ordenados, con el dremel vamos a hacer una perforación en la parte donde le vamos a pasar la argolla después. ¿Ya? Ya que hayamos perforado todos nuestros jacarandá, e incluso yo les digo, si ustedes no tienen dremel para hacer las perforaciones, también lo pueden hacer con cautín. Entonces, terminando esto, nosotros nos vamos a proyectar, que es lo que vamos a pegar. ¿Ya? Vamos a ir viendo así. Vamos haciendo un bosquejo y en base a eso, es el color de la mostacilla que nosotros vamos a elegir para ir colocando acá en los vástagos. Yo les pido que vean este video hasta el final porque les voy a enseñar dos técnicas de usar la servilleta de decoupage. Entonces, a esta, por ejemplo, que yo le voy a colocar esa florcita con un tono verde, pasé aquí, Shakira o mostacilla, en el tono que le voy a colocar. Y yo esto lo he enseñado ya en otras veces, le vamos dando vuelta, no giremos la muñeca, sino que vamos retrocediendo con la pinza para dejar aquí redondito de esta manera. Y así lo vamos pasando en el jacaranda. Vamos pasando todo, todo, todo. Por eso es que aquí es bueno usar vástago, porque esta parte del jacaranda queda ancho. Entonces, nosotros hacemos el círculo de acuerdo al grosor que nos quedó el jacaranda acá. Una vez que ya le hayamos puesto las mostacillas de acuerdo al color, vamos a ir colocándole los ganchitos. Yo siempre enseño a trabajar en serie. Le vamos colocando todos nuestros aretes, los ganchitos. Los vamos cerrando. Y una vez que tengamos puestos ya todos los ganchitos, así, recién vamos a trabajar con la técnica del decoupage. Así lo vamos a ir haciéndole en todos los aretes, vamos a dejarlos listos. Entonces, una vez que ya tengamos todos los ganchitos puestos, vamos a comenzar a trabajar con el líquido de decoupage. Ahora, para las personas que no saben trabajar el decoupage, que es primera vez que lo hacen, es una servilleta que es triple. Por lo tanto, debemos despegarla, abrirla y quedarnos con una capa donde va el diseño. Y aquí, yo les voy a enseñar en este video dos formas de trabajar el decoupage. Aquí vamos a aplicar el producto al jacarandá. Ahí. Y vamos a posar, vamos a elegirle la forma que queremos darle a nuestro... Lo vamos a posar ahí. Lo vamos topándolo. Esto pega rápidamente. Y le damos una capa encima. Esto es ligeramente blanco. Y una vez que se seca, ya toma su color transparente. Y lo cubrimos completo al jacarandá para darle un brillo. Y así lo vamos haciendo en todas nuestras hojitas. Entonces, ahora, ¿por qué yo pongo los ganchitos primero antes de trabajar con el decoupage? Porque así, yo después ya lo tengo listo y lo cuelgo. ¿Veis que de ahí? Entonces, voy colgando aquí. Por eso es importante ponerle el ganchito primero antes de comenzar a trabajar con el decoupage. Porque así ya lo cuelgan y no lo tocan más hasta que esté seco. Ahora, les quiero explicar otra forma también de trabajar esto del decoupage. Que en el anterior yo corté la figura. Ustedes la pueden cortar a mano o con tijera. Y la otra forma es colocar todo el pegamento en lo que vamos a pegar. Porque el decoupage nosotros lo podemos trabajar en muchas cosas. Sobre botellas de vidrio. Y quedan muy, muy, muy bonitas. O a decorar cajas con decoupage. Colocamos esto acá. Y yo voy a elegir esta figura. Y la vamos a poner aquí, entera. Si ustedes se fijan, esto sobresale el jacarandá. Lo sobrepasa. Entonces yo lo pego ahí. También le aplico pegamento por encima. Y ahí, ubicamos la servilleta que nos quede centrada. Y después le aplicamos nuevamente el pegamento por encima. Y si observan aquí, yo no corté la servilleta. Así que va sobresaliendo del jacarandá. Entonces, con el mismo pincel vamos moldeando, vamos dando la forma. Y esta humedad, esta misma humedad, a veces va rompiendo el bordecito. Así. Y lo dejamos secar. Ahí me quiero mostrar ahí cómo la servilleta va tomando la forma, la onda que lleva al jacarandá. A veces hay otros papeles que nosotros pensamos que podemos usar como el papel arroz. Eso no sirve. El papel arroz no se moldea al jacarandá. Y aquí yo tengo el compañero de este, que lo voy a dejar secar. Una vez que las servilletas ya se hayan secado bien, nosotros vamos a tomar una lima. Que yo les invito a ver el video en donde enseño a hacer las limas de uñas con los palitos de helado. Vamos a comenzar a pasar la lima por todo alrededor del jacarandá. Pero con mucha suavidad y haciéndolo siempre en la misma dirección. De arriba hacia abajo. Así. Así vamos a ir cortando la servilleta. Suavecito. Y siempre, como les digo, en la misma dirección. De arriba hacia abajo. Ahí. Se fijan cómo ahí ya se desprendió eso. Ahí. Y ahí nos queda pegado, ¿eh? Y nos queda nuestro arete. Este lo hice con motivos chinos. Ahora quiero darles una explicación con este que lo voy a dejar para collar. En un vástago. Ya. Esto ahí lo voy a mostrar a la cámara. Coloco. Voy a colocarle dos. Shakiras o perlitas. Ahí. Esto es cosa de inventar, de crear. La paso por acá. Entonces, con esta pinza de punta redonda. Yo siempre enseño esto. Ir dando vuelta, 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 vuelta. Y la paso por acá. La fijamos ahí. Únanlo con lo que ustedes tengan. No se compliquen. Yo en este caso, lo voy a hacer con una cadena. Le voy a colocar primero la cadena. Y después, aquí, le tengo el eslabón. Lo engancho acá al vástago. Y después que yo tenga ya la cadena fijada, recién, yo le voy a hacer el trabajo del decoupage. Yo también en otros videos he enseñado cómo abrir fácilmente estos eslabones. Lo tomamos con la pinza redonda. Y lo apretamos. Y se abre facilito así. Ahí queda abierto. Y después ya lo enganchamos aquí al otro lado. Ahí. Lo cerramos. Y ahí yo ya tengo mi jacarandá enganchado a la cadena que va a ser el collar. Y ahora le pego el decoupage para hacer la decoración. De igual forma, le aplico el producto por todos lados. Y después elijo la servilleta. Centro la figura. Y hay que hacerlo con mucho cuidado. Aplicarle nuevamente la otra capa por encima. Con harto cuidado para evitar romper la servilleta. Y de igual forma después vamos a pegar los aros. Y ahí lo dejamos secar para poder después recortarlo. Y así quedó el conjunto de arete con el collar. Ahí ya tengo otros. Ahí están los aretes. Con el diseño chino, el corazón, la flor. Recuerda suscribirte que es gratis. Quiero mostrarles ahí dos aretes juntos para que noten la diferencia de tamaño. Estos, por ejemplo, son los que yo estoy usando. Y este es un tamaño más grande. E incluso existe más grande. Yo en Bolivia, en Cochabamba, vi uno mucho más grande que esto. Así que saquémosle provecho y démosle distintas utilidades a jacarandá. Si este video te gustó, regálame tu manito arriba. Te pido que lo compartas al menos con tres de tus contactos. Le invites a suscribirse a mi canal. También te recuerdo pasar por mi otro canal, Mireia Viajera. Porque viajar no es un privilegio reservado solo para ricos. Chao, nos vemos en un siguiente tutorial.